Buenas noches. Antes de comenzar, desde luego debo expresar mis agradecimientos a todos y cada uno por su presencia, a Mario muy especialmente, a Rigoberto, a Carlos, en fin. Entonces comencemos con una pequeña anécdota, algo que usualmente no es conocido ni siquiera por especialistas. Más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, como parte de un elemento cultural espontáneo, los alemanes se inventaron una serie de conferencias. Entonces había salones, había auditorios, en universidades, en casas de familia, etc. Y muy regularmente, con mucha periodicidad, se hacían conferencias, uno o bien ciclos de conferencias, durante todo el siglo XVIII y siglo XIX, y eso tuvo consecuencias muy importantes de tipo histórico, de tipo social, de tipo cultural en Alemania. Digamos, eso hizo que fuera un país muy educado, muy crítico, qué sé yo. Te podría contar la historia de manera profusa. Había grandes escritores que cuando eran chiquitos, incluso cuando ya eran medio grandecitos, como Goethe, no importa si algunos lo conocemos o no, Goethe asistía a esas conferencias y así fue como aprendió teoría de colores, óptica, química, etc. Escuchando, y sobre todo con temas muy abstractos como la ciencia. Después ese fenómeno de Alemania se expandió por Europa, hoy todavía en cierto modo permanece, y eso tiene consecuencias culturales, sociales y políticas maravillosas. Ok. Después de ese chisme, el tema al que he sido invitado es, digamos, una presentación del pensamiento científico de hoy. Pero, en realidad, entonces, algunos saldremos motivados, otros un poquito escépticos, con la presentación. Segundo chisme que te cuento del día de hoy, la presentación de hoy es el próximo libro en la colección de primeros pasos que tienes en la mesa al fondo. El próximo libro, aquí lo tienes. Entonces, algunos saldremos motivados y otros, listo, ya lo leímos, no me interesa. Ok, da igual. El momento, la época que vivimos hoy en día, tú y yo, es, créeme, verdaderamente apasionante. Ritmos vertiginosos, procesos altamente dinámicos, etc., incluso en campos que no son tan populares como la ciencia en general. Lo que te quiero plantear es, ¿cuál es el mapa? En términos generales, algunas de estas diapositivas merecería por ella misma una conferencia sola o un texto único, cosas como esas, porque en ninguna época como en nuestros días, en el sentido amplio e incluyente de la palabra, el pensamiento científico o la investigación científica había tenido tanta importancia. Antes de comenzar, te ruego un favor. Tomemos el concepto de ciencia en el sentido amplio e incluyente de la palabra. ¿Hay cosas que no son ciencia? Sí, muchas. ¿Hay algún problema con eso? No. Ciencia, vamos a adoptarlo en el sentido amplio e incluyente del término, que incluye cosas como disciplinas, como prácticas y así por el estilo. Por ejemplo, la medicina, que es una cosa muy importante, gracias a la cual estamos tú y yo aquí hoy, ¿cierto? Nos hemos curado un par de cosas, en fin, qué sé yo. La medicina, por ejemplo, no es en absoluto una ciencia, ni siquiera es una disciplina. La medicina es una práctica. ¿Tú sabes cómo se estudia medicina? Exactamente igual como se estudia mecánica automotriz, jardinería o culinaria. Es decir, yo veo cocinar, yo veo sembrar, yo veo cacharrear con las máquinas y aprendo. En la base de la medicina hay ciencias, claro que sí, la química, la farmacología, la física, pero la medicina es una práctica. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada. En ese sentido, la incluimos, por ejemplo, en el término de ciencia. Por consiguiente, te pido un favor, por ciencia no pensemos necesariamente cosas como física, química, matemáticas, etcétera, sino también cosas como medicina, como administración, como psicología, como finanzas, como política y demás. Ok, dicho eso, podemos comenzar, varias de las transparencias están en inglés, eso tiene que ver con parte de mi trabajo, no te preocupes, te las voy a traducir, no hay ningún inconveniente con eso, con un libro que la inmensa mayoría de la gente no conoce, entre otras cosas porque no está traducido al español todavía. Es de un pisco muy importante que se llama The Solar Prize, ese libro tiene dos ediciones, no lo compres, no lo consigas, etcétera, porque es muy caro. Yo te voy a contar el resumen de las cosas y es como si salieras hoy habiéndote leído el libro. The Solar Prize, primero, en 1963, algunos ya habíamos nacido, otros aún no, publica un texto con una idea sumamente sugestiva, sumamente atractiva. Hacía solo un año, un muy importante historiador de la ciencia que se llama Thomas Kuhn, no te preocupes si algunos no lo conocemos, había escrito un libro que marca un quiebre en toda la historia de la comprensión social, cultural, histórica de la ciencia, que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Ya haré alguna referencia a eso. Es decir, Kuhn, un autor de estos, nos enseña que en la ciencia hay revoluciones. Y las revoluciones que hay en ciencia, las revoluciones que hay en tecnología, son exactamente iguales a las revoluciones políticas. 1789, 1917, lo que pasa en las revoluciones políticas, en las revoluciones sociales, Thomas Kuhn, es exactamente lo mismo que sucede, ese sería tema de otra charla, en la investigación científica y en tecnología. Ok, unas semanas más tarde, The Solar Prize introduce un concepto muy sugestivo, una distinción muy importante, logra anticiparse muchos años, muchos años, ¿cierto? La segunda edición es del 86, desafortunadamente cuatro semanas después el pisco se muere, en el que dice, te propongo una cosa, vamos a distinguir dos clases de ciencias, la pequeña ciencia y la gran ciencia. A veces los españoles traducen la gran ciencia, Big Science, como macrociencia. La gran ciencia. ¿Cuál es el esquema, el modelo de la pequeña ciencia? La pequeña ciencia es, yo, Einstein, un genio, allá en ese rincón, escribiendo, leyendo cosas de física y desarrollando cinco artículos. No me molestes, yo soy un genio, no me interrumpas, listo, da igual. Soy yo, Pierre o Marie Curie, trabajando en mi laboratorio, en el garaje de mi casa, o en uno de estos sitios prestados, con materiales y con cosas que iba a comprar en el otro lado, trasnochándome. Soy yo, Mendeleev, trabajando en mi estudio lleno de papeles. La pequeña ciencia es la ciencia de un individuo, más o menos inteligente, más o menos original, más o menos creativo. Esa es la historia de los últimos 2.500 años. Es pequeña ciencia porque se centra en un individuo, hombre o mujer, un individuo que necesita, gracias a sus capacidades, gracias a los estudios, etc., necesita desarrollar, investigar en un tema particular. Y lo logra, y lo hace. En el esquema romántico de la palabra, ya que mencioné siglo XIX, ¿cómo se llama? El esquema romántico de la palabra era la imagen de que yo soy genio y loco, o de que yo soy genio y difícil, o de que los científicos, así como despeinados, ese tipo de cosas. Esa es la historia clásica que de Sola Price sugiere entender como la pequeña ciencia. porque sostiene con mucha anticipación, ojo, en el 63 máximo ha sucedido el viaje de Laika y de Valentina Terescova, ¿cierto? En el 63 apenas estamos, listo, da igual, sitúate tú y yo en películas, en lecturas, lo que tú quieras, en los años 63, listo, da igual, estamos muy lejos, estamos en lo que los gringos llamaban la edad dorada, ¿cierto? La lavadora, la aspiradora, el carro, cosas como esas. El pisco logra anticiparse muchos años a la estructura y la dinámica de la ciencia como iba a suceder y como sucede hoy en día. La gran ciencia, la gran ciencia es ciencia del presente y del futuro. La pequeña ciencia es ciencia del pasado. La gran ciencia se caracteriza por la conformación de redes. Ese no es un capricho de los académicos y de los intelectuales, se conoce de redes. Redes de trabajo, redes de cooperación, redes de conferencias, circuitos, cosas como esas, no terminado. Son grandes equipos de investigadores, de ingenieros, de espacio, no terminado. Equipos que necesitan ser ampliamente financiados, por consiguiente, un equipo administrativo, un equipo financiero muy robusto, confiamos en él, como se llama, que permita que haya un agente que escriba lo que quiera, investigue lo que sea, viaje a tal sitio, cosas como esas. Y dentro de estas dinámicas, no hago un juicio de valor sobre él, es la participación de ingenieros, investigadores, científicos, filósofos, académicos, sectores de la sociedad civil que participan por las razones que tú quieras, porque ahí están mis impuestos o porque estoy curioso, cosas como esas, y participan en esas dinámicas. E incluso, el sector privado, el sector público y el sector militar. la ciencia de punta, hoy en día, ya te voy a mencionar algunos ejemplos, es gran ciencia en el sentido de The Soda Price, dado que se conforman redes, grandes redes interdisciplinarias. Oye, yo no sé de lo que tú sabes, qué punto tan interesante el que estás mencionando, oye, yo no había pensado eso que tú estás diciendo. Ah, pero, en el que suceden procesos de aprendizaje recíprocos entre ciencias, disciplinas, prácticas, saberes y cosas por el estilo. Ese es el mundo nuestro, ese es el mundo que está determinando para bien o para mal nuestra vida y ese es el mundo que está determinando procesos sociales, culturales y políticos. En otras palabras, podemos pensar que durante 2.500 años, desde que comienza esa civilización que se llama a sí misma Occidente, allá en la Grecia Antigua, la ciencia cierra los ojos, piensa lo que quieras por ciencia, eso, la ciencia lo que ha hecho es analizar y la gente espontáneamente dice, bueno, pero, ¿y usted cómo analiza la cosa? ¿Cierto? Analizar, literalmente, significa dividir, fragmentar, segmentar, compartimentar. Occidente fue muy buena para dividir las cosas, pero una bestia, un animal, para tratar de reunirlas después. No muy lejos, escuchamos a Maquiavelo, divide y vencerás. ¿Cierto? Es un mecanismo fácil de vida, un mecanismo fácil de control social, es un mecanismo fácil de entender la naturaleza y eso, ¿cómo se explicaba? Lo que pasa es que tú eres odontóloga, yo soy médico, tú eres veterinario, tú eres químico, tú eres físico, tú eres socióloga y así sucesivamente. Esa es una, lo voy a decir en nuestras palabras, es la estructura feudal del conocimiento durante 2.500 años. en el mundo de la academia, algunos lo sabemos, otros lo vivimos, ¿cómo se llama? Estos se llaman carreras, facultades y departamentos. Hoy todavía alrededor del mundo impera esa estructura, una estructura analítica. Esa estructura analítica es una estructura de división y fuimos genios, genios, literalmente, en términos evolutivos, tú y yo estamos hoy aquí gracias a que aprendimos muy bien a analizar, a dividir, a fragmentar. Eso nos hizo posible selectivamente llegar hoy acá y vencer tantos obstáculos. Entonces, claro, tú lo ves, es la historia de la especialización del conocimiento. Es que, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no sabes matemáticas, tienes que aprender de matemáticas de mí. No, 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 despacio, es que tú no sabes de sociología y los fenómenos sociales tienes que aprender de mí y así sucesivamente. Esa es una historia de, literalmente, de distancias, de sospechas, de recelos, ¿cierto? No te metas en mi campo, no te metas en mi territorio y te puedes meter en mi territorio porque yo te lo permito. Y esa es la estructura de la educación clásica. Listo. Ya que mencionaba la medicina, eso es un muy buen ejemplo, existen los campos, las áreas, los objetos, qué sé yo, la especialización y la subespecialización. Entonces, ser médico general, es solo un ejemplo, es solo un ejemplo, ser médico general es lo mismo que ser cualquier cosa. Hoy, en el mundo, ser médico general es muy importante, pero yo no voy muy lejos con eso. yo tengo que ser pediatra, ortopedista, ginecólogo, optómetro, lo que tú quieras, e incluso, no es suficiente. Yo tengo que tener una subespecialización, ¿cierto? Cardiología pediátrica, ¿cierto? Oncología geriátrica, lo que tú quieras. Y tengo que tener una sub, sub, y así sucesivamente. Eso en la historia del conocimiento es el hecho de que yo sé mucho de una cosa, pero muy poco de todo. Eso se llaman, después de la universidad, especialización, maestría, doctorado y cosas como esas. Esa es la forma como hemos vivido y como se han constituido cosas como esas. Ese es el mundo clásico. De ahí, venimos tú y yo, pero por ahí, te lo juro, la vida no es posible. Por ahí ya la vida no es más posible. La vida se hace posible a partir de otras formas a las cuales no hemos sido habituadas o habituados. La síntesis. ¿Cómo es pensar como síntesis? Es la primera vez que lo digo. No te preocupes, ese es el núcleo de toda la presentación vamos a volver recurrentemente a esta idea. A mí me enseñaron a analizar. Muy bien, pero nunca me enseñaron a pensar como síntesis, en términos de síntesis. Una manera ingenua en este momento mía de decir cómo se piensa en términos de síntesis es oye, yo no sé de química pero eso que tú estás diciendo de química a mí me suena porque genial, ¿cierto? Comunicación social. Espérate, yo sé de hormigas y de bichos pero la comunicación y así sucesivamente. Yo empiezo a literalmente a horizontalizarme, no a jerarquizar, ya no soy acartonado, a títulos, perdóname que lo diga, ¿cierto? Disculpan porque esto te voy a decir es trivial. Ningún ser humano es superior a otro, ningún ser humano es mejor que otro. Máximo, pero a eso me enseñaron, hay funciones, el papa y el presidente y yo no sé qué, esas son funciones, esas son tareas. Chao, mañana te bajaste de esa cosa y listo. Es una manera bojita, en fin, qué sé yo. Entonces, empezamos a desarrollar, ya te voy a decir cómo, ya te voy a decir por qué, otros tipos de conocimiento y esto es muy importante, otros tipos de organización social del conocimiento. En contraste con análisis, vamos a decir es ciencia como síntesis. Es todo lo mejor en ciencia que hay hoy en el mundo. Despacio, algunos hemos estudiado un poco, otros hemos estudiado algo y otros más hemos estudiado mucho. Todos hemos leído o estudiado en la tradición analítica, de fragmentación y cosas por eso. ¿Es cierto? Y entonces, te das cuenta del contraste, ya lo leíste, justamente hay procesos de diálogo, de participación, en fin, y muy interesante, surgen nuevas ciencias. hoy están surgiendo, esta mañana, estoy exagerando, han surgido nuevas ciencias y ya la ciencia que yo estaba acostumbrado o acostumbrado a escuchar, ejemplo, física, eso es viejito, ¿cierto? Antropología, eso es viejito, economía, eso es viejito y eso es ciencia, ciencia de viejitos y nosotros los viejitos nos vamos con mucho cuidado despacio, ¿cierto? Las nuevas ciencias, ¿cierto? Tienen nuestra dinámica, otra actitud, otro referente perfectamente, genial. Entonces, podemos, por razones pedagógicas, mencionar tres hechos puntuales, alguien diría, ¿por qué no cinco? ¿por qué no? Listo, tres hechos fundamentales que marcan nuestra época, literalmente que marcan lo que tú y yo podemos ser en la vida a partir de mañana y pasado mañana. Uno, el orden no importa, el orden no importa. Jamás habíamos llegado a saber tanto de los seres humanos, de la naturaleza, de la sociedad, del universo, como en nuestros días. Tú reúnes en el campo que tú quieras, cierra los ojos, no me lo digas, piénsalo, ¿cierto? Tú reúnes en el campo que tú quieras todo lo que alguna vez se había sabido y en numerosas ocasiones no llega ni al 1% de todo lo que hoy sabemos. Es grandioso, ¿cierto? Te lo voy a decir en términos de forma de vida. Pelota de letras, Andrés López. ¿Cierto? Bandear. Yo no sé lo que sea bandearse uno en la vida, pero en la tradición lo que me enseñaba mi papá o mi mamá, mi abuelo o mi abuela era suficiente o mi profesor o lo que tú quieras y yo con eso me podía bandear por la vida. y ahí voy, ¿y tú qué? No, ahí bandeando la cosa, ¿cierto? Esta generación hoy es la primera generación en la historia de toda la humanidad, uno, en la que lo que ha recibido sus mayores no es suficiente para bandearse en la vida y dos, es la primera generación en la historia del universo en la que por primera vez los hijos les estamos enseñando cosas a los padres, los estudiantes les estamos enseñando cosas a los profesores, los pacientes les estamos enseñando cosas a los médicos y así sucesivamente. Es la primera vez en la que yo me volteo sobre mis mayores y les digo, ¿tú te quieres bandear en la vida? Escúchame. Genial. Esa es una circunstancia sociológica, cultural, qué sé yo, maravillosa que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad, ¿cierto? Podemos hacer la lista de los campos de conocimiento, en fin, si quieres podríamos entrar en esa cosa, pero en numerosos casos reúne tú desde la noche de los tiempos hasta esta mañana y todo esto es demasiado poco y casi nada con respecto a lo que últimamente significa el curso más o menos de una generación máxima, dos generaciones, algo así, hemos llegado a pensar, a descubrir, a saber, a entender sobre la naturaleza, el mundo, la sociedad y tal. Y ya lo leíste, este es el primer elemento de un término que tú conoces y sobre el cual voy a volver más adelante, vivimos una sociedad del conocimiento literalmente y un hecho es que por primera vez en la historia de la humanidad jamás había habido tantos llámalo como tú quieras me gustan o no me gustan no me importan artistas, investigadores, científicos, ingenieros, filósofos, teorías, etcétera, como hoy. Tú reúnes todo el pocho de gente que había habido en la historia de la humanidad y son cuatro gatos comparativamente a la cantidad en qué sé yo y sin embargo, sorpresa, sin embargo, la ciencia aparece como las cloacas, como el mundo subterráneo, como el mundo alternativo al conocimiento porque en términos sociales no es un fenómeno muy conocido. Entonces, esto del que te estoy hablando es de cómo se viene organizando socialmente el conocimiento. Sorpresa, el conocimiento se viene organizando en las universidades, con las universidades, pero no necesariamente en ellas y a partir de ellas. Es un fenómeno cultural y social. Antes, para yo ser alguien tenía que, en fin, hoy la universidad es un agente importante, pero no necesariamente el más importante. Chisme, chisme. en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, el campo que tú quieras, las grandes innovaciones, innovaciones, no se hacen en la universidad, se hacen por fuera de la universidad, no se hacen sin la universidad, pero no se hacen en ella. es un fenómeno muy interesante, listo, da igual. Entonces, estoy hablando de la forma como se viene socialmente estructurando el conocimiento, qué sé yo. Y entonces, hay unos campos, para algunos es la primera vez que escuchamos esto en la vida, se llama cienciometría, infometría, una muy, epistometría, tú ya cogiste la idea, esto es una ciencia de la ciencia, es decir, ya no es ciencia del sofá, ya no es ciencia del perro, ya no es ciencia de los helechos, sino es una ciencia sobre el propio, la propia actividad científica. Y eso se llama medición de ustedes cómo hacen eso que están haciendo, medición de usted cómo sabe eso que está diciendo, ¿cierto? Medición de y cuáles son y por qué razón los instrumentos con los que está trabado, etcétera, ¿sí? Medición de y cómo está seguro que sabe lo que sabe y por qué no saber otras cosas y cosas por el estilo, ¿cierto? Esto se llama, te lo digo de dos maneras, con que cojas una sola de ellas es suficiente, eso se llama ciencia de la ciencia o lo que es equivalente, ciencia de segundo orden, no ciencia que se ocupa de los computadores, de la mesa, de la vaca, de mi abuelita, sino ciencia que se ocupa de cómo hace ese trabajo con mi abuela, con la vaca, con el perro. Esa es una historia muy interesante, no olvides de dónde partimos, discúlpame, lo que voy a hacer no es muy elegante, partimos de ahí. la puerta que te sugiero para entrar a entender el pensamiento científico de hoy, la puerta que te sugiero, simplemente eso, es una invitación, es esta. Y entonces, en relación con esa puerta, Colombia, en este momento, me guste o no me guste, es un hecho, Colombia está tocando las puertas para entrar a la OCDE, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE es el grupo de los 24 o 26 países más ricos, los políticos dicen de buenas costumbres, países de buenas costumbres, ¿cierto? La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los dos últimos países que entraron a la OCDE fueron Chile y México, pero los grandes países, las grandes sociedades, las grandes, que sea, forman parte de eso. Y en este momento, Colombia me ha dicho que sí, entonces, la OCDE le dijo a la viejito, si me gustas, eres un buen candidato, aquí tienes esta lista, esta checklist, yo vengo cada tres meses, cada seis meses y tú me cuentas cómo estás manejando la casa, pero tú tienes que hacer esas cosas como yo, como Francia, como Australia, como Suecia, como etcétera, para que, si tu casa funciona bien, entonces, listo, da igual. La OCDE se inventa en el año 1963 en una ciudad en Italia, muy chiquita, en el norte, que se llama Frascati, ¿cómo se llama? Lo que se llama el manual de Frascati. Y ahí nace esto que se estoy mencionando como la cienciometría, ¿cierto? En el manual de Frascati empezamos a hacer una contabilidad, como en la casa tuya y mía, como en las empresas, etcétera, una contabilidad de, oye, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Y cuántos científicos y cuántos ingenieros? ¿Y cuántos han estudiado matemáticas y cuántos han estudiado odontología? No sé, cosas como esas. Se empieza a hacer un inventario de los bienes físicos y humanos con los que trabajamos. Eso, técnicamente, se llama el manual de Frascati. Y sale un manual. Y eso lo puedes buscar en internet, lo bajas gratis, qué sé yo, y están todas las indicaciones. En fin, es un texto así de gordo, más o menos, pero te dice el resumen y es como si te lo hubiera leído. Cuatro semanas más tarde, cuatro semanas más tarde, nos reunimos en Australia, Canberra, en Australia, y dijimos, no, esto está bien, pero mejoremos la cosa. Entonces, veamos ya no solamente cuántos científicos y ingenieros, sino, por ejemplo, cuántos ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, ingenieros civiles, y así sucede. Ah, no, 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 mejor, cuéntame cuántos libros y cuántas revistas tienes. ¿Cierto? Lo voy a decir en el caso colombiano. Ah, sí, dos periódicos nacionales. Ah, bien, como bien la cosa. Sí, nacionales, dijiste, sí. ¿Y regionales cuántos? Ah, sí, ese es el tipo de información que circula, el tipo de información que se consume en una sociedad. Listo, ¿cuántos canales nacionales de televisión? Ah, bien, sí, chistoso, sí. Cosas como esas. Media hora más tarde, nos reunimos en Oslo a mejorar, a refinar todo esto, te digo, coordinado por la OCDE, por consiguiente, te estoy señalando parámetros científicos, parámetros culturales y parámetros políticos muy claros de la cosa a desarrollar. y hace seis meses, estoy exagerando, hubo una reunión en Bogotá y produjeron el manual de Bogotá. Son formas muy desarrolladas, muy sutiles, muy interesantes de establecer indicadores, medición, rankings, sistemas de clasificación, sistemas de transparencia, cosas como esas. Algunos no lo sabemos, por ejemplo, hay grandes universidades en el mundo, no voy a mencionar ningún nombre, en el que cuelgan en internet todo el curso que se dicta. Entonces, yo puedo seguir con cosas como esas. Ese es el resultado de procesos como estos. Y hoy, por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿cierto? Ningún país serio es serio si no tiene X número de universidades, por ejemplo, o de centros de investigación o de institutos de investigación dentro de tal ranking. Y está, ese ranking de allá, no voy a mencionar nombres, está el otro ranking de allá, lo que tú quieras. Algunos de esos, no muchos, pero algunos de esos son negocio, ¿cierto? Pero, digamos, los más prestigiosos en principio son, listo, da igual, ¿cierto? Se hacen rankings de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, incluso de los profesores. Acaba de salir, tú y yo tenemos, ese es el link que está abajo, tú y yo tenemos amigos argentinos o amigos mexicanos, o amigos literalmente peruanos o costarricenses, entras y buscas los mejores científicos peruanos tal y si están ahí, quiere decir algo. Si no están ahí, no sé, no está bien la cosa. Los mejores científicos de lo que tú quieras. Y entonces, empieza toda la gente, no, no, yo estoy ahí, no, yo salí, sí, no, yo tengo esas universidades, para el caso, por ejemplo, esta es solo una traducción, ¿cierto? Es cuando las empresas, incluidos clínicos hospitales, tienen cosas como el ISO, el ISO 9000, y el ISO 2001, ¿eso qué querría decir? Más o menos, yo eso no entiendo. Unos criterios de calidad y de transparencia que son generales, ¿cierto? Es decir, yo ya no manejo la cosa con acomodo, con el sí, pues ofrézcame doctora y ya cuadramos, ese tipo de cosas. Los indicadores, los rankings, los sistemas de clasificación, las mediciones, de todo tipo, te pido un favor, de todo tipo, es el resultado de este proceso. Y este proceso, es el resultado de espacio de esta circunstancia. Hay que tener un sistema de información. No, no te estoy diciendo cosas feas. Hay que tener un sistema de información básica sobre la gente que tenemos y la forma como trabajamos y las patentes que se producen y los registros y los artículos y los libros, esas formas como trabajan los científicos. Listo, da igual, da igual, da igual. Entonces, decíamos, han surgido nuevas ciencias y históricamente, estos grupos de nuevas ciencias comienzan a nacer a partir de los años 1960 en adelante hasta esta mañana. son cosas como las ciencias cognitivas, las ciencias de la salud, las ciencias de la vida y así sucesivamente. Las estás viendo. Entonces, lo que te quiero sugerir es muy fuerte. ¿Dónde está en ese paquete la economía? ¿Dónde está en ese paquete la química? Estoy mencionando nombres de la ciencia clásica, ¿cierto? En este contexto, un pedacito de la química entra acá, otro pedacito de la química entra acá, otro más y otro se sale, queda por fuera. Un pedacito de la economía entra acá, otro pedacito de la economía entra y otro sale. La idea, cualquiera que sea, la idea que tú tienes de ciencia en este contexto se altera radicalmente. ¿Y qué es lo característico de esas cosas? Que por primera vez, ya te lo voy a mostrar más adelante, por primera vez las ciencias no se definen a partir de objeto. Ahí está. ¿Cuál es el objeto de la economía? Ninguno. Hoy. ¿Cuál es el objeto de la medicina? Ninguno. ¿Cuál es el objeto hoy de la biología? Ninguno. ¿Cierto? Cosas así por el estilo. Históricamente, ¿qué era lo que hacían los economistas? Los economistas se reunían en sociedades de economía, en congresos de economía, publicaban en revistas de economía y hablaban de economía. ¿Sí? ¿Y qué hacían los físicos? Los físicos se reunían en congresos de física, publicaban en revistas de física, hablaban de física. ¿Cierto? Esa era la tradición. La tradición es que tú y yo nos organizamos porque tenemos un objeto de trabajo y un campo específico. ¡No! Ese era el pasado. En el presente se vienen constituyendo campos, áreas, digamos, puentes, si tú lo quieres. Y eso se llama interdisciplinaridad. Si algunos entendemos la palabra regio, si otros no la entendemos, tanto mejor. Tanto mejor. La interdisciplinaridad lo que quería decir es que ven, ven, ven. Yo te muestro lo que yo hago y tú muéstrame lo que haces. más o menos. Más o menos. ¿Cierto? Este presente, como el presente que se está hundiendo rápidamente en el pasado, este presente ya es pasado. ¿Hacia dónde se dirige el agua al molino? ¿Cierto? hacia lo que vamos a denominar en propiedad el hecho de que las ciencias contemporáneas ya no tienen un objeto. Tienen problemas. Yo tengo un problema y es que yo no sé qué es el conocimiento. Dicen ellas, dicen ellas. ¿El conocimiento es un rasgo humano? ¿O el conocimiento es un rasgo específico de los animales? Mi tía dice que cuando sale de la casa, este animalito se pone triste y que llora, algo que ni siquiera hace mi tío. ¿Cierto? Y se alegra cuando llega otra vez a la casa. Es que el conocimiento es un fenómeno propio de los sistemas artificiales. Entonces, yo estoy haciendo la cola en el banco o en alguna cosa y me dice, qué pena, se cayó el sistema. Y usted no puede pensar. No, no. Yo ya no sé, te lo juro, el conocimiento de quién es o qué es esa cosa. Y entonces, por esa razón, yo tengo un problema. Y en ese problema confluyen la lingüística, los sistemas computacionales, la psicología, un poquito de todo, porque yo trabajo a partir de un problema. Me interesa la ciencia o no, no importa. Te voy a contar una cosa muy simpática. Los científicos hoy no tenemos objetos de trabajo. Los científicos tenemos problemas. Y yo me uno con la gente, yo me uno con la sociedad, yo me uno con los investigadores, no por el objeto que es mío, sino por los problemas que nos convocan. ¿Cierto? En trabajo social, en sociología, eso es muy hermoso. ¿Cómo se llama eso? Solidaridad. ¿Cierto? Perdóname, ¿hay alguien que me cuide el niño? ¿Hay alguien que me cuide la casa un momento? Redes de cooperación. ¿Cierto? Préstime un poquito de azúcar, ¿qué me va a pasar? No, lo que tú quieras. Yo tengo problemas y lo que nos acerca son los problemas. Es una manera de explicarlo, es una manera impropia mía de traducirlo. Las ciencias de la Tierra no tienen por objeto el estudio de la Tierra, sino que tienen un problema. ¿Y no será que hay otras tierras? ¿No será que hay otros planetas? Te lo juro, este no es el único, ni siquiera el más importante de los planetas. Lo que pasa es que es el planeta en el que tú y yo estamos, pero eso no nos hace necesariamente cosas como esas. ¿Y qué sería un planeta para ser planeta? Genial. Eso se llaman en el lenguaje técnico de la cosa exoplanetas. Hemos identificado unos 500, qué sé yo, exoplanetas allí en la esquina, a tres cuadras por allá, lo que tú quieres. ¿Cierto? Y así sucesivamente las ciencias de la vida no tienen por objeto la vida, sino el problema de qué es eso. ¿Cierto? La salud, eso es muy hermoso, la salud no es un fenómeno humano, la salud es un fenómeno que sucede mucho antes del ser humano, que viene, atraviesa y termina mucho más allá del ser humano. El planeta se enferma, las plantas se enferman, literalmente los materiales, ya voy a volver sobre eso, se enferman. Entonces, cuando yo estoy haciendo el curso para manejar, me dicen, mire, y parqué y deje las llantas derechas y no torcidas, o con la bicicleta, lo que sea. ¿Por qué? Porque si no, se cansa, los materiales se cansan, y si se cansa, dura menos y se enferma. Como dicen las abuelitas, las cosas se dañan de no usarlas. ¿Cierto? Entonces, esas son expresiones para decir, yo no sé qué es, yo creía, a mí me han dicho que era un fenómeno específicamente, y así sucesivamente, y así con nosotros. te estoy señalando los mejores ejemplos de ciencias que no son posibles a partir de un objeto, ese era el pasado, sino a partir de problemas. Me interesa, ¿tú qué problema tienes? O sea, en serio, ¿te puedo ayudar? Ah, oye, mira, yo tengo esta posibilidad, esta capacidad, mira, yo creo que, es genial, ¿cierto? es, si se quiere, si se quiere, una expresión bastante más humana de un proceso muy abstracto que es la ciencia, en fin, cosas como esas. Correspondientemente, han surgido, ya te voy a mencionar, no te preocupes, un par de ejemplos, una serie de programas de investigación colosales, que caracterizan a la gran ciencia, no a la pequeña ciencia. Algunos ejemplos muy importantes, conspicuos, de programas de investigación son esos que tienes ahí. La búsqueda de, la exploración del fondo submarino, etcétera, 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 ¿cierto? La iniciativa, no, no te preocupes, Brent, ya, ya, ya lo voy a mencionar, ¿cierto? Este era, para los que no recordamos, la identificación del genoma humano, se llamaba humano, pero en realidad es la identificación del genoma de toda la vida. Y llegamos a descubrir, eso es trivial lo que voy a decir, que la diferencia entre un chimpancé y mi abuelita es solo del 5%, un poco menos, 4%, ¿cierto? Que la diferencia, literalmente, ¿cómo se llama? La diferencia entre un pulpo y yo es que el cerebro del pulpo es inmensamente más grande y más complejo que el mío, por tanto, puedo pensar más inteligente. Y así sucesivamente, ¿cierto? Nacen unos programas de investigación que es la forma como nos organizamos, trabajamos, una serie de temas muy interesantes, lástima, no se ve muy bien, créemelo, este PowerPoint se lo dejo a Carlos o a Mario, ya está ahí, no hay ningún inconveniente, es tuyo, ¿cierto? Pero quédate con la idea, ¿cómo empezamos a trabajar? Con churumbeles, es decir, con mapas, ¿cierto? Empezamos a trabajar en términos de redes, de mapas, de conexiones, de puentes, de conexiones directas, hipotéticas, virtuales, necesarias, cosas, ¿cierto? Y es de esta forma como yo trabajo y como yo vivo, yo que soy en el mundo de hoy un científico. Otra vez, ¿cómo trabajaba? Es un ejemplo, es una caricatura, ¿cómo trabajaba Einstein en la oficina de patentes allá? Muy inteligente, escribiendo, no me molesto, ¿cómo trabajaba Marie Curie o Pierre Curie en su laboratorio? Y luego salgaba, te contaba lo que estoy haciendo y lo publicaba, pero era yo. Claro, tú me avalabas, en fin, cosas como esas, pero la forma como se ve, esto tiene que ver, no lo sabes, cuando lo veas en detalle, es un esquema sobre la sociología del conocimiento con muchos detalles. Entonces, veamos algunos de los ejemplos de lo que te he dicho. El más importante, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, es una cosa que se llama la iniciativa BRAIN. BRAIN significa cerebro y es el acrónimo, el resumen, que significa investigación del cerebro, BRAIN a través de innovativas neuro tecnologías investigaciones del cerebro a través del avance de las más innovativas que tú quieras en la vida de todas las tecnologías aplicadas a las neuronas. chisme, chisme. Esa iniciativa la formuló hace media hora, estoy exagerando, Obama. Y a esa iniciativa le dedicó 100 billones de pesos, de dólares. Ahí está la repartición, ¿cierto? Despacio, no te preocupes, te lo voy a traducir, te lo voy a explicar. Son los ejemplos. ¿Quiénes participan en esa iniciativa? No te he dicho en qué consiste la iniciativa, ya te lo voy a decir. La agencia de investigación militar, ¿cierto? Se llama DARTA, es como Indomil, más o menos, más o menos, ¿cierto? Que le mete 50 millones anuales para comprender las funciones dinámicas del cerebro y demostrar aplicaciones de punta basadas en estos descubrimientos. El chisme que te iba a decir es el más reciente y grande de todos los proyectos fue el proyecto de genoma humano. Y la segunda etapa, algunos, no te preocupes, que se llama la proteómica. La genómica significa leer el mapa genético. La proteómica significa escribir sobre el mapa genético. Otra vez, otra vez. La genómica es yo identifico y leo y entonces digo en esta familia hay posibilidad de que se desarrolle la diabetes. En esa familia hay cardiopatías, entonces es posible que le dé infartos. En esa familia o en esa región, lo que tú quieras, ¿cierto? Es posible que haya cáncer de próstata. En esa otra familia y así sucesivamente, el Alzheimer, le va a dar lo que tú quieras. Entonces yo puedo identificar genes, genes de la gordura, genes de lo que tú quieras que pueden determinar en determinados momentos pueden ser listo, entonces los leo. Entonces digo prepárate, te puede suceder esa cosa. ¡Ah! Esa fue la primera etapa. Hoy, la segunda etapa es la proteómica. La proteómica es escribir. ¿Y qué pasa si yo cambio este gen en este otro una tianina por un uracilo y si yo cambio una guanina por... y así sucesivamente, empiezo a escribir como cuando literalmente tú y yo mamá a papá, mamá me ama, el gato toma la leche. Entonces, yo empiezo a leer y después, casi simultáneo, empiezo a escribir. En eso consiste la genómica y la proteómica. Chisme. A eso le dieron cualquier cantidad de plata, un potosí de plata. Pues lo que estoy queriendo decir es que esto es caja menor en comparación a lo que le están metiendo a este proyecto. Y entonces, la segunda etapa financiada por no importa los institutos de salud, busca a esa gente que le interesa. Otra vez, a ellos les interesa entender las funciones dinámicas del cerebro para las aplicaciones. Te lo voy a aterrizar. Hoy en día, en el mundo real, se habla de neuromarketing, se habla de neuroeconomía. Y entonces, yo sé cómo funciona el cerebro. El cerebro es una cosa muy bestia, manipulo a la gente a partir de cosas como neuromarketing, neuroeconomía y cosas por el estilo. Es una manera aterrizada, es decir, ¡ah! ¿Sí? Le gusta que se estimule el óvulo frontal. El óvulo frontal se estimula de esta y esta manera. La gente reacciona de aquella forma. Hágale. ¿Cierto? Esas son maneras de traducir la cosa. Esta gente, ¿qué le interesa? desarrollar nuevas herramientas y oportunidades de entrenamiento y otros recursos. Es decir, desarrollar herramientas, instrumentos de lectura, de microscopía, de conexiones sinápticas entre las neuronas, cosas como esas. y esta otra gente le interesa la investigación que extiende las fronteras de las ciencias del comportamiento social, biológico y cosas como esas. ¿Cierto? Este es un muy, muy bueno, muy reciente ejemplo de en qué consiste la ciencia contemporánea y por dónde, por ejemplo, va la cosa. Me interesa entender el cerebro desde el punto de vista militar, científico, político, de mercadeo, en ciencias sociales, etcétera. Porque eso, yo no sé lo que tú sabes, pero a mí me sirve. Y a mí no me interesa lo que tú, lo que a ti te interesa, pero ahí vamos y cosas por el estilo. Es un muy buen ejemplo de la gran ciencia. ¿Cierto? No se ve muy bien desde fuera, ya voy a volver sobre esto, ¿cierto? Son algunas de las técnicas, la mayoría de nosotros no sabemos de esto, no te preocupes, no podemos dormir como bebés esta noche sin conocerlo, ¿cierto? Pero, la parte más interesante estaría en el estudio de células, sistemas, redes, a gran escala, a pequeña escala, reductiva o compleja. Entonces, si tú combinas las técnicas de gran escala en términos de redes y complejas, te vas a encontrar con cosas, ya voy a volver sobre él, es la primera vez que algunos escuchamos esa palabra como metabolómica. Sí, proteómica, genómica, metabolómica. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu metabolómica? Bien, ahí vamos, ¿sabes? Es un poco, en fin, ¿cierto? Entonces, son algunas técnicas cruzadas, maravillosas, yo podría entrar en eso, pero es un poco técnico, no te voy a enredar la vida, es parte de lo que yo trabajo, ¿cierto? Identificando, identificando las áreas, los campos, las, cómo se estructura, porque eso, te lo juro, tiene incidencia en la forma como la gente actúa o deja de actuar, como la gente se organiza o aprende los miedos, en la gente que, en la forma como la gente consume o deja de consumir, y así sucesivamente, ¿cierto? Es, es, es un ejemplo reciente, ah, este es otro, aquí vemos al hombrecito, ¿cierto? Ese se llama el gran colisionador de jadrones que queda en, en, en Suiza, ¿cierto? Al norte de Italia, cosas como esas, esa es una, una instantánea, de ese monstruo que cubre esta geografía, y en ese monstruo hay colombianos que están trabajando ahí, hay, hay, hay científicos colombianos que están trabajando en ese, en ese proceso, ¿cierto? son monstruos, literalmente, es una manera de mostrar, es otra manera de mostrarte, necesitamos administradores, sí, y muy buenos, y financistas, muy buenos, que nos ayuden a financiar esta cosa, yo, yo, yo no sé de eso, pero tú eres un genio en finanzas, o, en, etcétera, ayúdame, porque a mí me interesa estudiar la partícula de Higgs, o el campo de Higgs, el administrador puede que no tenga idea del campo de Higgs, a fuerza de escucharnos y en el café y la vaina y el whisky, en fin, lo que tú quieras, pero, es la manera muy aterrizada de mostrarte cómo van, este es muy, muy, muy chusca, ¿cierto? son, podría identificar las distintas subunidades, aquí está el control de computador, etcétera, para los que no estamos muy familiarizados con este mundo, te voy a contar un chisme, nadie ha visto un pozón o un campo de Higgs, nadie ha visto ni va a ver, ¿sabes qué es lo que esta gente ve? Lo que sale en la pantalla, entonces, empiezan a circular a velocidades bestiales, descomunales, ¿cierto? Toteadas, partículas que se empiezan a destruir, ¿cierto? A la velocidad más inimaginable que tú te puedas imaginar y, permanentemente, hay sensores, computadores, etcétera, y yo, que soy un científico, yo que soy un ingenio, etcétera, yo no veo nada, yo lo que veo es lo que la pantalla me suelta, ecuaciones, gráficos, curvas, etcétera, pero ver lo que se dice, nadie es. Es genial, ¿cierto? Y sin embargo, logro explicaciones fabulosas sobre el origen del universo, sobre la estructura de la materia, sobre el origen de la vida, cosas así por el estilo. Otro ejemplo, tú me pediste que te hablaras sobre la ciencia de punta en el mundo hoy, y más o menos esos son unos buenos otros son las nuevas tecnologías, las grandes tecnologías, lo digo en serio, el Ministerio de Tecnología de Colombia es viejo, es de los años 70, porque habla de las TICs, pero lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en México, cosas como esas, esas tecnologías de los años 70, hoy las tecnologías de punta son, te lo digo de dos formas, con que cojas una sola es suficiente, son las NBICs o tecnologías convergentes, perfectamente entrelazadas, el orden no importa, nanotecnologías, biotecnología, tecnologías de la información, que son distintas a tecnologías de la comunicación, y el impacto y el sentido social de esas tecnologías. Te lo juro, Planeación Nacional en este país no ha llegado a esto, están los años 70, literalmente, no hago un juicio de valor, están los años 70, ¿cierto? Lo que los estudiantes, lo que la sociedad está recibiendo es de los años 70, si fuera alimentación, es comida vieja, podrida, ¿cierto? con fecha de vencimiento, ya, 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 etcétera. Y es lo que yo le estoy dando de comer en términos de información a la gente en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Sucede estos entrelazamientos maravillosos? ¿El orden no importa? Nanotecnologías. Ya hay productos con nanomateriales que se están vendiendo en el mercado, a Colombia no han llegado, pero van a empezar a llegar, ¿cierto? Ya que lo dije, el más reciente de los materiales, te dije, discúlpame, hacía un rato te hablaba de ciencias de materiales, ¿recuerdas? Ciencias de materiales, ahí está. Como ejemplos de esas cosas, el más reciente de los materiales con usos y con aprovechamientos absolutamente sorprendentes, es una cosa que la mayoría de nosotros no conocemos que se llama el fulereno, que es un nanomaterial, ¿cierto? Es una estructura hexagonal, eso no importa, es, entonces no, no pensamos solamente en acero y rubidio y molibdeno y cosas como esas, sino hay impresionantes, es la forma, te pido un favor, como hoy hablamos bien de tecnologías de punta, te lo juro, lo digo con mucho respeto, tú sabes mucho más de esas tecnologías que lo que la inmensa mayoría del país y sectores muy prestigiosos están diciendo. Entonces, la manera como se estructura, como se dinamiza, como se organiza académica, científica, ingeniería y socialmente el conocimiento es el término de redes. por primera vez la ciencia en el mundo ya no dice así son las cosas y así son perentorias y conclusivamente las cosas, por primera vez la ciencia ya no pontifica, a pesar de que haya universidades que, bueno, ¿cierto? sino la ciencia, la buena ciencia del mundo dice hasta donde sabemos, hasta donde hemos llegado, tú vas a donde un médico y el médico no te dice, te va a decir hasta donde sabemos, creemos que, es una estructura abierta de mente, es una estructura abierta de pensamiento, esa estructura se organiza en términos de cosas que encuentran unos nodos más importantes, física, química pero hay unas conexiones muy interesantes por debajo, ¿cierto? Biología celular y molecular, medicina, aquí están las ciencias sociales, educación, ciencia política, economía, genial, y hay conexiones, impacto, hay entrelazamientos, hay cruces sugestivos, como se llama, de formas que te voy a decir cosas, te presento disculpas, te voy a decir cosas que no tienes, que no has escuchado antes, matemáticas discretas, ¿cierto? Investigación química, en fin, lo que sea, este proceso se viene organizando con cosas muy recientes, esto tiene menos de 10 años, te ruego. ¿Podrías darnos un poquito más de ejemplos de las, por ejemplo, de las matemáticas distintas? Ah, sí, 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 sí. Las matemáticas discretas se ocupan de matemáticas de sistemas discretos. ¿Cuándo nace eso? Sistemas discretos, perdón, perdón por el ejemplo, lo digo con mucho respeto. Sistemas discretos es, yo que soy invidente, voy por el mundo tratando de identificar continuidades y cuando no veo continuidades, busco y sigo así por el estilo y voy pidiendo una ayuda más o menos, sí, el mundo durante 2.500 años por lo menos funcionó en términos de sistemas continuos. A 8 le sigo 9, a 38, 39, a 191, 192, al día le sigue la noche, cada día a través de sofán, mañana veremos. La primera vez que en la historia de la humanidad surgen los sistemas discretos, es decir, sistemas discontinuos, de la mesa a la pared, yo no sé en dónde llega la pared, hay una discontinuidad, no, quizás el piso, ¿no es cierto? Pero la primera vez que nace esa cosa es con la física cuántica, no te preocupes, no te preocupes, ¿en qué consiste la física cuántica? Genial, la energía va por paquetes, ahí va, ¿sí? Como servietrega y comercial distribuido, etcétera, la energía va por paquetes, chas, es decir, la energía no es continua, chisme, la materia no es continua, es discreta, ¿cierto? Entonces, la física cuántica me enseña una cosa muy elemental, la energía va por paquetes y eso es lo que se llama quantum, quantum es una cantidad, un paquete, ahí va, pígesela, ¿cierto? Eso lo descubre Planck, no importa quién sea Planck, toda la física cuántica. Entonces, la matemática de sistemas discretos es matemática de fenómenos que son discontinuos, con rupturas, con quiebres, con falta de continuidad, con, 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 ¿cómo lo digo yo? Con la ausencia de vasos comunicantes, y entonces, son algunas de las formas, te lo juro, perdón, yo me gano la vida trabajando con cosas como estas, ¿cierto? Pero la manera amable de presentártelo es más o menos en esos términos. Mira, una, una niña muy linda, muy reciente, se llama la biología de sistemas y la biología de sistemas se articula, es la primera vez que algunos de nosotros vamos a escuchar esas palabras el orden no importa, en la transcriptómica, la proteómica, la transatómica, la interferómica, la metabolómica, no te preocupes, la biómica, la glicómica, la semiómica, la lipidómica, la interactómica, la nueva electrodinámica, la flujómica, la fenómica, la genómica, etc. ¿Sabes qué es eso? Ya no hay objeto de trabajo, el fenoma, ¿cierto? O el genoma, ya no hay objeto de trabajo, digamos, los lípidos, ya ahí está, ¿cierto? ¿cierto? Algunos somos gordos, fofos, porque los lípidos, qué sé yo, otros somos delgados, esbertos, es un problema, básicamente, ¿cierto? A las mujeres a veces nos recomiendan tomar, en ese momento se me olvida, porque es un cartilágeno que ayuda mucho a los tejidos, los hombres no tomamos mucho, listo, da igual, eso es lo que estoy haciendo, referencia, así, la glicómica, algunos tenemos el azúcar más alto, otros el azúcar más bajo, la glicómica, es el estudio del azúcar en términos de redes, esto es una gran red, que se compone de redes, ¿cierto? ¿cierto? Metabolismo, ¿sabes que yo no puedo tomarme un café después de las 8 de la noche porque no duermo, mi metabolismo es ese, no, no, yo no puedo, es que no puedo, pero a las 4 de la mañana ya estoy despierto, es mi metabolismo, no, yo le meto el licor que quiera y no me borracho, soy un genio, ¿cierto? Los amigos no, y yo aguanto, etcétera, porque es mi metabolismo, eso que se llama cada metabolismo, a uno nos gusta el dulce, a otros nos gusta la azúcar, cosas como esas, constituye un capítulo propio, es la primera vez que algunos escuchamos esto que se llama la metabolómica, ¿qué estudia? Redes de metabolismo, y viene a dar lugar a la forma como hoy estudiamos la vida, chisme, la vida ya no se estudia en términos de biología, la vida ya no se estudia en términos de química, cosas como esas, sino cosas de estas, los estudiantes en los colegios que tú quieras, privados o públicos, ¿cierto? de estrato 6 o de estrato 1, los estudiantes nuestros no llegan a esto, en el mejor de los casos llegan a ciencia de comienzos del siglo XX, ese es un campo que a mí me interesa mucho, suponiendo que no se vea muy bien, qué sé yo, ya te lo explico, que es las lógicas, no hay una única lógica, hay múltiples lógicas, ellos se llaman lógicas, no clásicas, esto se trabaja en campos como la complejidad, ¿cierto? es la primera vez que algunos de nosotros vamos a escuchar la palabra, no te preocupes, si entiendes o recuerdas la palabra regio, si no, dormimos como bebés esta noche, ¿cierto? lógica de contrafácticos, lógica de fibras, lógica híbrida, lógica abductiva, libre, lógica de la relevancia, lógicas para consistentes, lógica de, listo, da igual, ¿cierto? ¿cómo se llama? Genial, yo estaba acostumbrado o acostumbrada a escuchar a que me dijeran, pero eso no es lógico, pero póngale lógica a la cosa, como si hubiera una única lógica, esa platica se perdió, ¿cierto? porque lo real es que hay muchas, no, no lo he hecho, cuéntalas, fácilmente, de 30, no, no tengo ni idea, y siguen haciendo, y siguen haciendo, te pido un favor, esto es buena ciencia, no es en el sentido de que, ah, pues usted tiene su lógica, yo tengo la mía, pues por eso, si, entre gusto, nadie disgusto, así que, por eso, no, 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 no es eso en absoluto lo que estoy queriendo decir, ¿cierto? Hay, análogamente a la biómica, a la metabolómica, análogamente a los procesos de investigación del cerebro, cosas como esas, hay nuevos campos de punta del conocimiento, que son ejemplos, ilustraciones, de la idea básica que te estoy mostrando, ¿en qué consiste la idea básica que te estoy mostrando? Consiste, ah, bueno, espérate, 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 ya, quería dirigirme a la recta final, pero, uno de estos fenómenos recientes es absolutamente descomunal, en Colombia, chisme, digamos, es mi medio, no hay una persona, no hay una persona, que se haya formado en esto, algunos estamos estudiando, algunos estamos leyendo, pero alguien que se haya formado, así como, tú eres abogado, tú eres economista, tú eres sociólogo, lo que sea, no hay una persona en el país que se haya formado en esa cosa, listo, se llama, los grandes datos, primero te los muestro, te lo mejoro, algunos de nosotros hemos escuchado hablar de variables, y cuáles son las variables, no, eso es una cosa compleja, porque tiene muchas variables, ¿cierto? y tiene variables dependientes, variables independientes, chisme, me gustan los chismes, chisme, la complejidad del mundo, es de tal, de tal tamaño, en cualquier excepción de la palabra, que en el número de variables, ya no se dicen variables, se dicen datos, ya, es como, como las mamás, ¿sí? Mira, si te invitan a una casa, por favor no hagas, porque feo, o sea, ¿sí? o, no, feo, no, no, no quedas bien, no, no hagas eso cuando te invitan a una casa, porque, o, o te invitan a comer, ¿sí? no hagas, feo, o sea, no, no, no quedas bien, no digas analizar, ¿cierto? en ese sentido, no digas variables, ya no se dice así, quedas feo, ¿sí? feo, por favor, se dice datos, y es de tal magnitud que se llama grandes datos, ciencia de grandes datos, ¿cierto? que se expresan en cosas como, el orden no importa, las aplicaciones, en medio, esos son los monstruos que hay detrás de esas cosas, ¿cierto? la analítica de la infraestructura, la infraestructura operacional, de servicios, bases de datos, la analítica, la visualización, empresas inteligentes, no te vayas, eso se mejora, ¿cierto? Cuatro campos básicos, toda la infraestructura, razonada en bases de datos, o, ¿cómo se llama? ¿cómo se dice en español? Recursos masivos, para financiación masiva, cosas como esas, servicios de clúster, de almacenamiento, de monitoreos, de seguridad, en fin, qué sé yo, gente, eventos, publicación, computación estadística, medios sociales, aplicaciones industriales, esos son los monstruos, que están detrás, de la aplicación que yo tengo en mi celular, del churumbel que tengo en el computador, o de la información que yo manejo, es impresionante, ¿cierto? ¿de qué te estoy hablando? de grandes procesos sintéticos de conocimiento, grandes procesos de síntesis, del conocimiento, en donde se articula, el orden no importa, matemáticas, estadística, ingeniería de datos, dominios expertos, si los hackers, visualización, computación avanzada, es eso, ser ingeniero de sistemas, es muy poco hoy en la vida, digo, por ejemplo, porque yo me integro en cosas como estas, ¿cierto? ser experto en mercadeo, es muy poco, y así, el orden no importa, los ejemplos pueden ser tan profusos, tan profusos como tú quieras, ¿cierto? el mundo, eso es lindo, esa es la primera, esa sí recuérdalo, ¿sí? Digamos, para el cóctel de esta noche, o el viernes, lo que sea, eso es regio, ¿cierto? Entonces, estamos tomando una cerveza, o lo que sea, el mundo, el que estamos viviendo, ya no consiste en megabytes, en gigabytes, en terabytes, o en petabytes, ahí está ahí, algunos llegamos, más o menos, peta, petabytes, ¿sí? Es que te quiero ir a, no sé, a algún almacén de esos, la Panamericana, tenme un computador con petabytes, ¿no? No te entiendes, muy linda la niña, el tipo, no te entiendes, ¿cierto? Yotabytes, 10 a la 24, genial, zeta bytes, brontos, sí, como los brontosaurios, que son, para quitarme, ¿cierto? ahí va el mundo, es exacto, la gente normal, máximo tiene, la USB, o el computador, con un par de gigas, lo que te estoy queriendo decir, te lo juro, es, ¿por dónde va la ciencia hoy? ¿Por dónde va el mundo? Mientras que algunos, vamos ahí, ay, yo como que le meto la vaina, ¿cierto? A pasos acelerados, gigantescos, ¿cierto? son, ¿cómo se llama? Procesos de acumulación, de información, que tienen, desde luego, consecuencias muy serias, no hay que llamarse engaños, sobre esto, ¿cierto? Que es lo que, para bien o para mal, está vehiculando el mundo, literalmente, eso no es una metáfora, estas son las avenidas, por donde circula la gente, y no lo sabe, estas son las avenidas, donde circula el comercio, la salud, la educación, etcétera, y yo no lo sé. Entonces, redondeando la cosa, digamos, para terminar, quizás algún comentario, etcétera, este es el paso, que hemos estado logrando, ¿cierto? economías agrarias, en Colombia, jamás se hizo una reforma agraria, la reforma agraria, no es un ideal comunista, o socialista, es un ideal liberal, ¿cierto? El problema de Colombia, es el problema de la tierra, hoy todavía, con la Habana, o sin la Habana, es el problema de la tierra, ¿cierto? el tránsito a economías industriales, ¿cierto? Ay, interesante, van a nombrar nuevo presidente de Ecopetrol, dime lo que quieras, ¿cierto? Ah, es lo que quiero decir, ah, el tránsito hacia, la economía del conocimiento, ¿te das cuenta? Estoy tratando de volver, pedagógicamente, al inicio, ese es un dato del 2014, chisme, el del 2015, no ha salido todavía, ¿cierto? Es lo que se llama, la división digital del mundo, unos tenemos computador, otros no tenemos, unos manejamos computador, otros no manejamos, unos tenemos, el pinche celular, otros tenemos, el teléfono inteligente, eso, no tiene que ver con el hecho, que yo tenga, 20 pesos más, o 20 pesos menos, que yo, tenga más tiempo, eso tiene consecuencias sociales, políticas y culturales, que técnicamente se llama, la división digital, del mundo, todo lo que te he dicho, muy lindo, división digital, y, si se asume una cifra caprichosa, de 100 computadores, por persona, ¿cierto? Entonces, este es lo que, se llamaría, el mundo desarrollado, ¿cierto? Los que somos de estrato 1, es una caricatura, perdóname, más o menos, tengo, el celular, los que somos de estrato 3, tenemos, la tableta, el computador, el celular, el teléfono inteligente, no sé qué, al mismo tiempo, es una caricatura, no necesariamente, ¿cierto? Y en este esquema, uno se bandea, uno se bandea, ahí va la cosa, ¿cierto? Entonces, aquí puedes incluir rápidamente, lo que tú sabes, o tú recuerdas, o quieres pensar, en términos educativos, sociales, políticos, científicos, etcétera, eso se plasma, en este esquema, todo lo que te he dicho anteriormente, se aterriza, si me permites la expresión, en cosas como estas, incluso, pero no tengo tiempo, te lo dejo como una provocación, en las ciencias sociales, incluso, ya no existen las ciencias sociales, existen ciencias sociales interdisciplinarias, ciencias sociales computacionales, ciencias sociales generativas, te pido un favor, no estoy haciendo una alabanza del computador, el computador es solo una herramienta cultural, eso es un fenómeno cultural, no es económico, no es científico, no es tecnológico, es cultural, y a eso se refiere, ese esquema, es un fenómeno cultural, no tiene que ver con que yo sea inteligente o no, con que yo sepa, es como, a ver, como te lo digo, es como en la edad media, discúlpame el ejemplo, discúlpame, en la edad media, tener un buen par de zapatos, algunos teníamos caballo, la mayoría no teníamos caballo, literalmente es como tener un buen par de zapatos, el caballo era como el cohete, una cosa así, el buen par de zapatos en la edad media, es hoy el computador, una herramienta cultural, literalmente, ¿cierto? concluyendo, me quedan dos o tres máximo, vivimos hoy, en medio de una revolución científica, ese es Kun el fulano que yo te mencionaba al comienzo, ¿cierto? y esas revoluciones científicas, esa idea no es mía, son exactamente, literalmente, revoluciones políticas, etcétera, no, no es una analogía, esa idea no es mía, lo mismo que pasa en esta cosa, pasa acá, ¿cierto? y hoy estamos en medio de una revolución científica, y la mayoría no lo sabemos, ¿cierto? la mayoría, no lo hemos terminado de ver, el punto, como quiera que sea, es el siguiente, podemos hablar manifiestamente, para concluir, esa es la última, esa es la última, de avance en el conocimiento, pero el avance en el conocimiento, no sucede ya hoy por primera vez, por vía acumulativa, un poquito, más otro, y qué sé yo, y ahí vamos, hay avance en el conocimiento, eso es muy importante, a través de, rupturas, de discontinuidades, o de síntesis, o de síntesis, y discontinuidades, o rupturas, son las dos caras, de una misma moneda, por primera vez, estamos pensando, en la historia de la humanidad, en términos de síntesis, te mostré algunos ejemplos, son unos pocos ejemplos, por primera vez, estamos pensando, en la historia de la humanidad, en términos de, rupturas o de quiebres, a mí me dan miedo, las rupturas, dirá alguien, te quedaste, a mí me dan miedo, los quiebres, el mundo, avanza, no hago un juicio, de valor sobre eso, no te estoy necesariamente, diciendo que ese avance, es positivo, la prueba, rápida, de que no necesariamente, es positivo, es esta, hay una tensión, muy fuerte, entre los que tenemos, lo mejor del conocimiento, y los que no, vuelvo, a lo que decía, la primera frase, que te comenté el día de hoy, en Alemania, en el siglo XIX y siglo XX, conferencias como estas, eran muy importantes, y tuvieron, un impacto brutal, en muchos sentidos, en muchos sentidos, ok, si esto es plausible, lo único que te quería decir, es, debe ser posible pensar, y organizarme, en términos de síntesis, porque la ciencia de punta, va por ese camino, más o menos, besos y abrazos, te agradezco mucho, no sé si hay alguna pregunta, alguna comentada, gracias, 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 ¡Gracias!